bienvenidos al curso de plugins para sketchup en esta ocasión bueno vamos a ver este primer plugin del módulo de plugins avanzados para para sketchup y es divac vale divac un plugin que en este caso no es gratuito sería de pago pero yo he dejado disponible la versión demo para que podáis probar bueno esta herramienta que es bastante interesante nos va a permitir hacer un proceso en el cual podremos pasar directamente o de forma automática de un plano que se encuentra en 2d plano de este tipo que hayamos dibujado en sketchup con las distintas herramientas que nos ofrece divac vale para crear muros puertas ventanas bueno introducir componentes mobiliario y luego pasar a convertir este elemento en un proyecto directamente en 3d no va a hacer un modelado automático para ello bueno vamos a instalar como siempre el programa en este caso es la versión demo una vez llevado a cabo la descarga vamos como siempre al apartado de ventana administrador de extensiones y vamos a instalar la extensión rbz que acabamos de descargar seleccionamos el archivo divac rbz abrir y el programa de forma automática si os fijáis o ha creado este este menú superior donde tenemos los bueno los distintos elementos con los que podremos llevar a cabo el dibujo en 2d de la planta de nuestro proyecto este primer icono nos va a permitir ir dibujando y trazando veis de forma muy muy directa introducción incluso no las medidas que nos hagan falta por 8 metros 4 no podemos ir dibujando la planta de nuestro proyecto de forma bastante sencilla además el plugin beige lleva a cabo las intersecciones de forma bastante sencilla donde me posiciono aquí incluso pulsando el tabulador como dice la parte inferior izquierda la chuleta del sketch up nos dice que pulsando trae un tabulador podemos podemos modificar el eje del muro con el que estamos dibujando entonces es bastante sencillo el ir haciendo las distintas intersecciones y trabajando con el plugin que haríamos a cabo la distribución de una forma bastante sencilla incluso tenemos este segundo icono que nos permite bueno dibujar unos muros de forma paralela si tuviese que hacer un segundo compartimento por ejemplo aquí veis de una forma bastante sencilla e intuitiva yo puedo crear distintos muros paralelos que más vamos a tener interesante en este caso estoy dibujando como muros con un espesor bastante amplio no yo si quiero hacer una tabiquería de menor espesor pulsando en el segundo icono simplemente veis que la parte de entrada de datos nos indica qué grosor queremos que tenga ese muro yo podría decir que fuesen tabiques de 10 centímetros y ahora cuando comienza a dibujar nuevamente un muro pues por ejemplo este de aquí tiene esa anchura de 10 centímetros que bueno tiene un poquito más de lógica en las particiones interiores de nuestro proyecto si por ejemplo tuviese un muro de este tipo que quiero prolongar tenemos una opción también muy interesante que es el tercer icono y que simplemente seleccionando el muro nos va a permitir veis hacer una bueno un redimensionado del mismo es decir si yo he dibujado un muro previamente con una longitud determinada y quiero prolongar ese elemento simplemente lo seleccionó veis coge ese color y lo llevo al extremo que me interese con esta cuarta opción nos va a permitir introducir puertas en el proyecto automáticamente el programa arroja una ventana en la cual me solicita que indique pues un poco bueno las dimensiones que va a tener esa puerta en este caso está indicando una dimensión de la hoja de 72 centímetros una altura de 2 con 1 esto es una puerta doble evidentemente veis y simplemente seguir posicionando en el proyecto la tipología de puerta que a mí me interese podría quitar este valor para hacer puertas sencillas veis con la dimensión que nos vaya interesando el programa en cuanto nos desplazamos un poquito fijaros que que va moviendo la dirección de apertura de la puerta según a mí me interese incluso con el tabulador puedo determinar si quiero que comience a centro o en el extremo de colocación de la misma de la puerta acuerdo clic ahí tendría otro otro elemento de puerta yo creo que es bastante sencillo e intuitivo de usar esta opción no tiene mayor complicación y para ventanas sería algo similar tenemos las opciones de longitud altura incluso el número de hojas que va a tener la ventana vamos a aceptar vamos a colocar por ejemplo aquí una una ventana de una hoja y nuevamente vamos a colocar otra también de una hoja aquí si queremos por ejemplo un modelo de dos hojas simplemente seleccionamos en la ventana emergente aceptar fijaros que en este caso ya si sería una tipología de ventana de este tipo pulsando la tecla mayúscula por ejemplo nos indica la chuleta que cogería si tengo pulsado el ancho máximo que me permite el muro beige mantengo pulsado mayúscula y cogería el total de una apertura determinada como podría ser esa es decir hay múltiples opciones cuando estamos dibujando una ventana nos lo indica la parte inferior en la chuleta como el uso del tabulador que lo hace desde el centro desde una esquina su colocación incluso bueno algunas opciones como forzar o solapar vale clic qué más opciones interesantes en este caso por ejemplo la colocación de armarios empotrados yo podría seleccionar este elemento aceptar y posicionar en algún extremo de uno de los dormitorios o de las estancias estar mal empotrado incluso con mayúscula forzar el ancho total veis el ancho total de esta carpintería para ello previamente vamos a dibujar aquí un pequeño tabique que va a ser necesario vale y colocamos el armario en esta zona de aquí pulso shift para que coja el ancho total y sería este este elemento que acabo de introducir que más tenemos interesante tenemos la opción de elegir la carpintería específica que queremos colocar en los muros el plugin una vez instalado viene por defecto con algunos componentes podrían ser también componentes propios nuestros y simplemente sería seleccionar y colocar el elemento con un diseño específico según los componentes que tengamos bueno instalados en el equipo esto va a permitir que cuando hagamos el 3d de este de este modelo coja el componente exacto que necesitamos en nuestro proyecto también tenemos la opción de introducir componentes de forma directa podríamos seleccionar un componente determinado por ejemplo vamos a como ejemplo uno de los que vienen en el programa que es este conjunto de mesa y silla abrir y diva realmente lo que hace es colocar una visualización 2d vale tendríamos este plano 2 2d pero posteriormente vamos a poder visualizar el modelo en tres dimensiones con el proceso de creación 3d automático de del plano también tenemos elementos como como escaleras donde podemos indicar el ancho total del tramo de escalera la altura que tiene que salvar no esos 3 metros 30 que viene por defecto el mono la dimensión de la huella de la tabica o sea el alto y el ancho de cada escalón y la relación bueno esto es bastante común que es el paso que tiene debería ser un valor entre 63 64 como viene aquí para que la calzada y el desplazamiento a través de la escalera sea cómodo vale lo voy a dejar como viene por defecto vamos a introducir una escalera aceptar de aquí aquí por ejemplo y si os fijáis en el valor de la derecha os va indicando la altura que está salvando aquí por ejemplo serían 3 3 con 1 si se puede ver 3 con 3 es la altura que está salvando esa escalera le hacemos doble clic y ahora tendríamos posicionada igualmente es un elemento en dos dimensiones pero veremos posteriormente cómo se crea en 3d bueno está opción de aquí después de la escalera sería él nos serviría para tomar acotaciones dentro de nuestro proyecto es un poco a nivel gráfico entender realmente las dimensiones que tiene el proyecto sirve un poquito de ayuda son cotas bastante cómodas porque si os fijáis las de sketchup nos obligan a tener que ir dibujando las de uno en uno no es un proceso más lento sin embargo las que incluye debat sin embargo la opción de debat si os fijáis aquí no cuando lanzamos una cota no hace todas las subcotas las divisiones que nos pueden interesar de todas formas yo prefiero personalmente emplear el sistema que viene con sketchup ya que vamos a tener mayor precisión y vamos a poder acotar de forma más precisa antes de convertir el modelo en 3d con este penúltimo icono interesante os cuento la opción de captar bueno dice captar debat esto lo que hace es bueno es un cuentagotas que me permitiría por ejemplo duplicar algún elemento si yo seleccione este componente que ha introducido veis el programa lo vuelve a coger para que lo empleeis nuevamente dentro del proyecto no podría cualquier tipo de elemento como por ejemplo esta puerta y volver a ubicarla ubicar otro modelo idéntico hacer es una especie de copia no en vez de hacer un procedimiento de copiar un objeto como tal con sketchup con la herramienta de mover y control que aquí no tendría en cuenta su intersección con los muros esto no nos sirve deberíamos usar esta opción de aquí en la que yo copio un elemento y lo posiciono directamente desde debat para que interactúe en este caso con los muros del proyecto bueno una vez llevado a cabo todo esto vamos a eliminar las cotas está hasta aquí para que no nos interesa una vez llevado a cabo el dibujo 2d a través de las herramientas de dibag simplemente deberíamos seleccionar de acuerdo seleccionar esto de aquí simplemente deberíamos seleccionar toda la geometría y muy importante este paso es fundamental para que funcione el plugin es crear un grupo una agrupación de todo el conjunto una vez agrupado simplemente pulsamos en este penúltimo icono que dice convertir bueno de 2d a 3d el modelo clic y fijaros que el programa esto es una maravilla de forma directa hace un 3d de nuestro proyecto se me parece muy muy interesante el poder automatizar este proceso y hacer bueno una visualización 3d de forma automática de este modelo que hemos dibujado de forma tan sencilla por ejemplo si yo tuviese un plano en formato pdf en autocad en fotografía podría insertar ese plano en mi proyecto no haciendo un archivo importar seleccionar la fotografía del plano importar ese plano en mi documento de acuerdo sería este de aquí voy a eliminar un momento esta zona este sería mi plano únicamente habría que ponerlo en escala esto ya lo vimos en la sesión sobre acotación y medidas del curso de sketchup pero para recordar ya sabéis que con la herramienta de medir punto inicial punto final introducir el valor de 18 18 metros intro ese sería el valor total de este plano y sketchup me pregunta si vamos a poner a escala vamos a eliminar esto que era del proyecto anterior hacemos un zoom extensión y automáticamente hemos cambiado la escala del modelo de sketchup de este proyecto en concreto con la herramienta de medir y ahora ya sí bueno las dimensiones son más aproximadas a las que realmente tiene el plano veis yo de aquí aquí por ejemplo si esto mire 3 metros con 59 lanzaría una guía y pondría un valor y el programa me permite poner un valor que es el deseo al que sería 7,59 metros intro y cambiar la escala del modelo ahora ya si este plano tiene una dimensión que es la que a nosotros nos interesa no si no hace una medida veis 7,54 ya estaría bien de escala ya sería bastante sencillo con el plugin que hemos visto con tibak y ir introduciendo todos los elementos según el plano teniendo esta fotografía como apoyo para modelar bueno de forma bastante rápida un poco con el procedimiento que hemos visto anteriormente el proyecto según nuestras necesidades de acuerdo o sea que creo que es un plugin bastante interesante espero que os sirva de mucha utilidad probarlo y hasta aquí nada más me despido y nos vemos en la siguiente sesión sobre plugins para sketchup